El sábado la inferior viajó en Alianza de Espeñadero, donde la 2014 ganó, la 2013 tuvo derrota, la 2011 ganó y la sub-15 también ganó con un 6-0 contundente, así que... Y bueno, nos mantenemos ahí en la tabla general quinto y bueno, con algunas categorías ya que agarraron la punta y otras que están entre los cuatro mejores. Así que siguen en crecimiento las inferiores y bueno, y Pasito es un torneo largo, pero bueno, ya nos estamos acomodando y por lo menos entre los nueve, en lo que es el club promedio, nos mantenemos bien ahí altos, así que eso es muy importante. En el caso de las chicas, ¿cómo fue también el resultado? ¿Cómo se ubican? Bueno, el fútbol femenino tuvo una derrota, perdió el clásico 2-1 en embalse y ahora clasificaron en el playoff y juegan este domingo en Santa Rosa, 11 y medio, y juegan contra ese cruce con la otra zona, que es Utsiza de San Agustín, así que juegan el playoff para pasar a la semifinal, así que podés seguir siendo protagonista. ¿Cómo viene siendo el nivel en el caso de las chicas? ¿Más o menos se mantienen? ¿Ha ido también como creciendo el equipo local? Y lo que van creciendo mucho son los jugadores de reserva, que están subiendo el técnico, están subiendo muchas jugadoras, debido a lesiones, bueno, ahora se están recuperando varias lesiones y bueno, lo importante es que tenés un plantel ahora un poquito más largo y al tener una reserva también sirve a la larga, te sirve para poder subir jugadoras cuando, o por salud, o por cuestiones laborales, o por lesiones, no te queda un plantel corto de primera, o sea, pues en síntesis el plantel de primera es corto, pero bueno, ahora subiendo varias chicas de reserva y lo están haciendo muy bien, eso suma y bueno, todo lleva a su proyecto. En el caso de la Señor, los más 35 realmente vienen muy bien. Sí, vienen punteros, ganaron 6 a 0, así que la verdad es que vienen haciendo muy buena campaña y como lo reiteraba antes, tienen un muy buen equipo consolidado grupalmente y bueno, van con el objetivo que tienen ellos de poder llegar a fin de año y festejar y bueno, creo que van por buen camino, siempre hay cosas a corregir, pero lo están haciendo muy bien. La primera es la reserva, ¿cómo les ha ido? Bueno, ahí en la reserva, bueno, tuvimos otro empate más en 0-0, seguimos ahí en el lote entre los 7 para la clasificación de los cuartos final y bueno, en la primera división, bueno, otra vez los chicos hicieron un gran partido, le ganaron a un equipo, uno de los más grandes de la liga, al Club Atlético Tercero y bueno, otra vez siguiendo, escribiendo historias ahí en el club, ellos mismos por haberle ganado un equipo grande en la cancha nuestra y bueno, ahora nos metimos en el tercer puesto, faltando 6 puntos y bueno, y ahora jugamos este domingo con el puntero, que es Náutico Rumo y Pala, así que va a ser un lindo clásico y con la ansiedad y las ganas que te pasa por la cabeza y decir que si le gana, podemos quedar hasta puntero faltando una fecha en la divisional A. Así que creo que vamos por buen camino, siempre hay que ir, siempre digo los chicos que se le crean en el buen sentido, porque tenemos plantel y bueno, y vamos a estas últimas dos fechas, vamos a dejar todo para poder meternos ya a jugar los cuartos o si podemos obtener los 6 puntos, podemos meternos a jugar una semifinal directo, que eso sería muy bueno y un premio muy grande para el plantel. Repasando entonces para lo que serán los próximos días, el fin de semana, ¿cómo va a ser para cada una de las categorías? En teoría, bueno, las inferiores juegan el sábado acá de local contra Vigil Dique, el senior creo que va a ser local en Ciudad Parque, creo que es una de esas localías, localías en Ciudad Parque, Hernando y San Agustín, pero bueno, acá por la distancia creo que van a ser en Ciudad Parque. Bueno, en teoría, esta semana se define si se juega domingo o si se juega lunes, pero si un club se opone y quiere jugar el domingo, tenemos que jugar el domingo porque las últimas dos fechas se juegan todos al mismo horario y al mismo día, así que bueno, estamos esperando esa resolución, pero casi todo el porcentaje jugaríamos acá el domingo, un gran partido para que la gente vaya y disfrute acá 14 y 30 y 16 horas porque bueno, ya se define todo y bueno, ahora tenemos un plus en la primera porque bueno, ahora entramos a defender los colores y bueno, ya ahora estamos en el lote de los punteros y ahora bueno, vamos por todo. Ahora antes nos decían, sí, vamos, queremos clasificar, bueno, ahora queremos clasificar y jugar una llave para seguir escribiendo historia en el club. ¿Cómo están los ánimos en el caso del equipo, tanto de reserva primera y la proyección y todo lo que viene viviendo en esto, como decías, un poco marcando la historia, un antes y después? Sí, sí, la verdad que están haciendo muy buena campaña, siempre de menor a mayor, hemos tenido vaivenes, hemos tenido mesetas donde hemos jugado no tan bien y bueno, ya hemos conseguido puntos y bueno, y ahora hace un traje de 3, 4 partidos que venimos jugando, hemos consolidado el esquema y lo venimos haciendo muy bien y bueno, y eso es lo importante. Y el domingo los chicos dirigentes, todos estaban muy contentos, haber ganado Atlético Río Tercero, 1-0, el vestuario de la fiesta, y más viendo la tabla y estando a 3 puntos el puntero. Y jugar en casa con el puntero y sabiendo que si gana, poder quedar puntero a una fecha en la división a la A, creo que si hacía una encuesta de 100 personas, sin tu uno te decía que no íbamos a estar en esta posición. Así que contento y bueno, con esa adrenalina para trabajar esta semana y tenemos un plus, es un plus que es poder llegar a poder jugar a un cuarto final y a la vez queremos jugar a una semifinal.